Antes de comenzar, quiero agradecer a esa persona que me asesoró en mi imagen personal Sí, la barba ya me la quité, me voy a afeitar con la 2 Y espero que me sigas asesorando No, sinceramente me gustó los comentarios que me hiciste Me gustaría escuchar más de ti en otros videos acerca de mi apariencia el viernes de peluqueo Ahora sí Ponle atención Tu vida es como la ves, es como piensas que es Los obstáculos simplemente te están poniendo a prueba O sea, las historias que te cuentas a ti, de ti mismo, son más importantes que todo Son más importantes que la historia que te contó la sociedad o la familia, etc Las historias que están repitiéndose en tu cabeza son muy importantes Por ejemplo, yo usualmente me repito que ¿Será que le caigo bien a esta persona? ¿Cómo puedo interactuar mejor con esta persona? ¿Será que soy lo suficientemente bueno? No, mira, esa persona está con esta... Ah, se me hace un duro porque yo no puedo ser así, etc Son historias de inseguridad Y eso refleja nuestro carácter, nuestra personalidad La persona que decide ser un río cauto como este Que fluye ya, que no puede arrasar con cosas, que no puede hacer muchas cosas Yo creo que es debido a las historias que se repite en la cabeza Es debido a que piensara Ah, yo no puedo hacer esto Ah, yo me pongo muy nervioso Ah, yo no lo puedo intentar Ah, es que... Es que míramelo Es que yo soy inseguro, etc Pero la persona que puede incrementar Pues puede transformar en un río que puede hacer maravillas Puede transformar paisajes Puede alimentar a un montón de personas O incluso puede hablar, no sé, en cualquier lugar Es la persona que dice Que tiene una historia Se está repitiendo una historia Ah, yo puedo hacerlo Estás, por ejemplo, en la mitad de la noche Son las 12 de la noche Estás haciendo un negocio Dando tu página web Y dices, tú puedes hacerlo, Daniel Tú puedes hacerlo Tú puedes hacerlo Tú puedes hacerlo Tú puedes vivir de lo que quieres Tú puedes vivir de YouTube Tú puedes lograrlo No importa lo que digan los demás No importa lo que diga el profesor No importa si no creen en ti No importa, no importa, no importa Tú lo puedes hacer Tú lo puedes hacer Tú lo puedes hacer Son las historias que te repites Por ejemplo, otra historia Todo sale bien Con la sociedad Con mis amigos Todo sale bien Con las amistades amorosas Todo sale bien Todo sale bien Todo fluye Todo sale bien Son las historias que te repites en la cabeza Todo sale bien Todo fluye Y eso es muy importante Porque eso es el reflejo de tu nivel energético Si las personas que usualmente hablan y tartamuean O sea, que se les refleja la inseguridad Más que todo es la historia que se está contando dentro de ellos Solo quiero que sepas que Que tú puedes cambiar tu historia Si no estás obteniendo los resultados con las mujeres Con los negocios O con las ponencias Tú puedes cambiar tu historia Tú puedes ser una persona más segura A través de las historias que te cuentas a ti mismo Ponle atención a cómo está funcionando esto ¿Qué te estás contando en situaciones de estrés? Ponle atención a cómo está funcionando tu cerebro Y es muy interesante porque un mentor dice Tu cerebro es gratis Tú no tienes que pagar al riento por eso Y a ti se te dio Y ponle atención Por esa razón La mayoría de las personas no lo valora ni lo utiliza ¿Te enseñan a pensar en la escuela? No Te regurgitan pensamientos acá Pero no te enseñan a tener un pensamiento adecuado Para lograr superar los obstáculos de tu día a día Ponle atención a cómo estás pensando frente a una ponencia O una tesis Ponle atención a cómo estás pensando frente a la mujer que te gusta Ponle atención Porque realmente Tú eres reflejo de esos pensamientos En este momento yo estoy pensando que me gusta estar acá Y no tengo que hacer mucho para que fluya Porque yo no estoy diciéndote eso Sino son las ideas que llegan a mí Las voto Y es algo de mi experiencia Y eso es todo Es cuestión de la historia que te cuentes ¿Quieres hacer un río cauto, pacífico Que existe y fluya O quieres hacer un río que puede transformar paisajes? Eso es Gracias 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 por ver el video